Para nuestro país, que la propuesta que hiciera este comando jefatura para realizarla en Buenos Aires se concretara en forma unánime y con carácter afirmativo, y que hoy tengamos de visita más de 35 países que representan el interés por el tráfico mundial de cocaína a nivel mundial. ¿Está planteando técnicas respecto a la detección de traficantes o de nuevas sustancias? Bueno, permanentemente abordamos este temario con un interés muy especial en todo lo que sea las tendencias que marca la evolución del narcotráfico, esta es una conferencia específica sobre cocaína, y al mismo tiempo técnicas modernas de detección y de represión de los narcotraficantes, a pesar de que es dable señalar que el consenso generalizado de estos países que integran Interpol es destacar el rol trascendente de la prevención y de la educación de cara al futuro. ¿Por qué las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que todo recurso puede ser importante para sumarse a esta lucha contra un cruel flagelo. No creo que en el caso de nuestro país sea necesaria la participación de las Fuerzas Armadas, porque ustedes mismos, yo ayer recibí a las autoridades del Secretariado General de Interpol que lo afirmaban, podrán determinar cuál es el verdadero rol de la Argentina en el mapa del narcotráfico mundial, y este es absolutamente irrelevante. ¿Ven a seguir incrementando el tráfico de cocaína y de otras drogas en nuestro país? No, vamos a hablar de dos aspectos. Una, lo que puede ser el consumo interior. En el caso del consumo interior, en los últimos 10 años hay un crecimiento. El segundo aspecto es Argentina como ruta alternativa para el narcotráfico. Como ruta alternativa, prácticamente nuestro país casi no existe, y los últimos índices de los informes de Interpol marcan que se ha producido un descenso, una disminución de los secuestros en el mundo de drogas que atraviesa la República Argentina para llegar muy particularmente a Europa y secundariamente a Sudáfrica, no así, a los Estados Unidos de América, donde Interpol no tiene informes de secuestro de drogas provenientes de Argentina. ¿Y en cuanto al consumo, comisario? ¿En cuanto al consumo? Sí, yo les señalaba que de alguna manera se ha detectado un mayor índice de secuestros por todas las fuerzas que suman su labor cotidiana para reprimir el narcotráfico. Y sería enjueno presumir que ese mayor índice de secuestro se debe nada más que a esta sumatoria de esfuerzos. Vemos con preocupación, pero con la firme decisión de seguir combatiéndolo, que hay un aumento en las adicciones. Se ha dado una circunstancia, una, muy particular, a partir de la convertibilidad. Yo no quiero incursionar en el terreno económico porque no soy un especialista, pero sí quiero señalarles que con relación al valor de la droga, esa paridad de un peso, un dólar, y el abaratamiento por parte de la droga que se quedaba y que se queda en nuestro país, posibilitó el acceso a sectores de consumidores más amplios. Pero en distintas oportunidades el presidente hizo referencia a su convicción sobre la necesidad de aplicar la pena de muerte para los narcotraficantes. ¿El gobierno piensa en algún momento insistir sobre esta iniciativa? Ministro, ¿usted opina también que el plan de convertibilidad favorece el aumento del consumo de la droga en nuestro país? El señor jefe de policía le va a explicar a qué se ha querido referir cuando señaló esta circunstancia que usted me menciona. Lo que él ha querido significar es que, como en muchos otros aspectos, el plan de convertibilidad abarató el producto, es decir, abarató muchos productos en beneficio del pueblo argentino. Desgraciadamente también abarató el precio de la droga, pero esto no es culpa del plan de convertibilidad. No, no es culpa del plan de convertibilidad. Esto ocurrió en todos los aspectos de la economía de bolsillo de la gente. Por eso nosotros decimos que el plan de convertibilidad, en definitiva, a quien favoreció es a los que menos recursos tienen, porque con esos recursos pudieron comprar muchos más objetos o servicios. Ministro, ¿el gobierno pudo averiguar algo más acerca de quién valió al ex médico policial Verges? ¿El gobierno pudo averiguar algún dato más acerca de quién valió al ex médico policial Verges? No todavía. Otro tema, ministro. Sobre la última, la última. Sobre la denuncia sobre robo de documentos en blanco. Sobre robo de documentos... Totalmente la numeración de los DNI robados. ¿Se sabe cuántos serán? No exactamente, pero lo debe saber el jefe del registro. Se anularon totalmente todos ellos. Gracias. 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 Gracias.